Bueno, hay que meternos desde ya con las noticias del día, mi Alex. A ver, porque expertos de la salud están considerando reducir los días de aislamiento a las personas que ven positivo al COVID. Ellos dicen que ya no es necesario aislarse los 10 días a los que estábamos acostumbrados. Ellos dicen que en cuanto salgas negativo en tu prueba de COVID-PCR y ya no tengas síntomas, entonces puedes seguir con tus actividades y puedes seguir haciendo absolutamente de todo. Esto es para que se vuelva como a incentivar la economía, que todos volvamos a nuestras actividades normales y se haga todo de manera más eficiente. Pero importante hacerse esa prueba PCR y salir negativos. Háganse una, dos, tres. Si ya no tienen síntomas, eso es lo más importante para no contagiar a más gente. Y cuidarse, porque también ahí están tratando de proteger nuestra salud mental, por eso quieren reducir los días que tenemos que estar ahí en aislamiento, pero esto no puede funcionar, mi gente, sin que nos pongamos esa mascarilla cada vez que en el elevador o en fiestas con familia, pues hay que cuidarnos. Gracias por ver el video.